Hola mi gente, bienvenidas al canal. Hoy les tengo mis favoritos del mes de septiembre. Les confieso que no tengo muchas cosas nuevas, solo algunas. Pero quiero volver a enfatizar o dejarles saber a ustedes algunos clásicos que son mis favoritos que sin ellos no sé cómo haría mi maquillaje. Por ejemplo, mi Paint Pot de MAC, que es lo que yo uso de base de sombra. Esta es la única base de sombra que yo uso cuando voy a hacer un look tan intenso, por ejemplo, como el de hoy. Es el único que hace que mi maquillaje dure, que la sombra no se me divida, que mi párpado no se ponga grasoso. Y de verdad que yo puedo durar con esta sombra tres días y no se me perturba. Cuando yo uso esta base de sombra, es de MAC. El color se llama Painterly, pero tal vez no es el que más me conviene porque este es como un rosadito. El otro que yo tengo ahí nuevo, que lo compré hace un año y no lo he podido usar porque este ya tiene dos años y no se ha acabado. Se llama Soft Toker y aquel es amarillo, que va más con mi tono de piel. Pero no importa porque total, eso lo cubre la sombra. Y como dije, no sé si se dieron cuenta, tengo más de dos años usándolo y ahí está todavía. Le he dado pela, pero rinde muchísimo. Es espectacular. Por eso lo quise hacer uno de mis favoritos en este mes porque la verdad es que sin él yo no puedo hacer un look de sombra. Esta no es tan vieja, pero no es tan nueva. Me han visto usarla en mis videos muchísimo. Y fue la única paleta de sombra que yo utilicé todo el mes de septiembre y creo que en agosto cuando la compré. La amo. Es una de mis paletas preferidas por siempre. Y es la Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette. O sea, déjenme refrescarle la mente en lo espectacular que es esta paleta de sombra. No tiene comparación. No hay otra en el mercado tan bella. Yo no sé si usted sabe esto de mí, pero yo me caso. O sea, me caso con las máscaras. Cuando a mí me gusta una máscara, olvídese que yo la compro seis años corridos. Como me pasó con la Benefit They're Real. Y ya me llegó la hora de cambiarla. Por eso vieron que el mes pasado una de mis favoritos fue la Too Faced Better Than Sex Mascara. Es muy buena. Me gusta. Pero esta me gusta más. Definitivo. Y es la que he estado usando. Esta es la de Tarte Lash Paint. Yo no sé si a ti te pasa. Pero a mí me pasa que cuando yo compro una máscara, la que sea, no importa. Cuando es nueva, el primer día, la segunda vez, la tercera vez que yo la uso, a mí no me gusta. A mí no me gusta esa máscara. Ninguna. Por más espectacular que sea. Porque, no sé. Yo tengo como que acostumbrar el ojo a ella. Y como que, como decimos en inglés, break it in. Para que me quede bien. Y después que yo la uso una quinta, una sexta vez, es que yo sé si la máscara es para mí o no es para mí. Y esta máscara es para mí, es para ti, es para tu hermana, es para tu prima, es para tu amiga, es para todo el mundo. O sea, está buenísima. Me encanta. Esto que voy a mencionar ahora es algo que yo no he usado. Yo lo he abusado. Que es diferente. Y son estos lentes de Key. Y se escribe Quay, que aquí lo van a ver muy chiquitito. Se escribe Quay, pero se pronuncia Key, Key Australia. Es una marca de lentes de sol de Australia. Es una marca súper económica, podemos decir, para lentes chulísimos y súper modernos. Este lente en específico fue en colaboración con Desi Perkins, que no sé si se acuerdan en mi video de preguntas y respuestas que yo la mencioné a ella como mi favorite YouTuber. Ella diseñó para aquí cuatro lentes diferentes, o tres. Lo que pasa es que este que yo compré viene en tres colores. Déjame enseñárselo y no hablar más. Son unos Oversized Aviators en Gold. Voy a mirar para acá, para que no cegarlas con todas mis luces aquí. Este estilo se llama High Key. Es mi favorito de la colección. Sabrán que yo lo compré los cuatro, los cinco, no importa. Todo lo que ella hizo yo lo compré. Pero estos lentes, yo sinceramente tengo ya, desde que los compré, que los enseñé en Snapchat, yo quiero decir que hacen ya tres meses que yo no los cambio por ninguno en mi colección. Y yo tengo muchísimos lentes porque soy fanática de los lentes. El próximo producto del cual voy a hablarles es un producto que me ha revolucionado. Y me di cuenta de algo. Yo no sabía que jamás en mi vida yo me imaginé que mis tipos de bases preferidas iban a ser en una forma de stick. O sea, stick foundation. Así como un palo. Nunca en mi vida yo me lo imaginé. Pero ustedes saben que mi base preferida del mundo es la... Este es el Make Up For Ever HD Stick Foundation. Esta es mi base preferida del universo. Quiero que sepan que esta de Hourglass está ahí arriba con ella. O sea, la amo. Yo la compré en julio en Miami. Y yo no la he dejado de usar agosto, septiembre, octubre, noviembre. No, mentira. Acá vamos a entrar a octubre. Pero no la voy a dejar de usar. Me encanta. Es la de Hourglass. Se llama Vanish Foundation. Anyways, espectacular. Se la recomiendo a todo el mundo. Yo tengo la piel combinación. Y me encanta. Si tú eres seca, te va a encantar. Porque es súper cremosa. Y si tú eres grasosa, no creo que te haga grasosa. Creo que para todo tipo de piel le va a caer bien. Tiene un full coverage. Y tú la puedes layer y layer y layer. O sea, te pones una capa y otra capa y otra capa. Para llevarlo a lo máximo. O sea, a su máxima expresión. Y no se va a ver cakey ni frosting ni nada de eso. O sea, se va a ver bella. Yo la tengo puesta hoy. ¿Verdad que se ve bella? Ahora, les quiero hablar de un par de pestañas. Ustedes saben que las pestañas son una de mis cosas preferidas en el mundo. Y que revolucionan por completo el look. Cuando tú te pones unas pestañas postizas. Lena Lashes. Esta se llama Posh. Posh. Este estilo es tan espectacular. Son naturales, pero largas. Son conservadoras, pero presentes. Me encantan. Me fascina. O sea, te hace la mirada como angelical. Es espectacular. Esto es Mink. Que es lo mejor. La máxima expresión en pestañas. Las amo. Las amo. Y amo muchísimas de las Lena Lashes. Bueno, casi todas. Me fascinan. Es una de mis marcas preferidas de pestañas. Lena Lashes. Por último, quiero mencionar este producto. Que es el Bobby Brown Vitamin Enriched Face Base. Esto es un moisturizer para la cara antes del maquillaje. O sea, está diseñado para usarlo con maquillaje. ¿Por qué? Porque tiene una consistencia como pegajosa. Tú te la pones como que, esto no me gusta. What the heck? ¿Qué es esto? Pero mientras tú te la vas como que, mientras ella se va penetrando en el rostro, te deja como un sentimiento como tacky. Y eso es fabuloso porque eso hace que el maquillaje se adhiera a tu piel. Y te da una humectación balanceada. No te vas a ver grasosa si eres grasosa. Y simplemente hace que el maquillaje se vea muchísimo mejor en la piel. Y me encanta. Espero que hayan disfrutado de mis favoritos. Otra cosa, hablando de favoritos. Yo creo que este es uno de los looks favoritos que yo he hecho en mi canal. Y espero que tú estés diciendo, oh my god, me fascina. Ojalá que llegue un tutorial porque ya lo hice. Y ese es el próximo video que van a ver en mi canal. Así que van a aprender cómo hacer este fall inspired look que me encanta. Este lipstick es uno de los nuevos de Kylie, que es el Love Bite, que me encantó. Normalmente a mí estos colores no me gustan, que tienen como un poco de gris y purple. Es como eggplant, no sé. Pero me gusta y me queda súper, que mis dos colores como que no me gustan como me quedan. Pero me ha encantado. Así que este es el próximo video que van a ver en mi canal. Así que si no estás suscrita, debes suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mujer, ámate, valórate, arréglate. Arréglate. Ah, y no olvides de seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas ni un solo segundo de Nicole Marie. Ja, 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 ja. Digo, eso sí te caigo bien, chica, you know. Bye.